Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Siempre con un mate, deseándoles felicidades. Lo voy a dejar, así me manejo un poco más suelto. Voy a presentar un tema que lo he grabado en mis relatos, número de mis discos, volumen número 51. Aquí he grabado, dije, ya lo conté varias veces, cuando dejé de cantar, que me retiro, agarré un montón de poemas que me gustaban, me senté en una sala de grabación, y los leí, y más o menos quedó. Yo creo que no quería que se pierdan todos estos relatos. Presento un tema de Luis Domingo Vero, poeta nacido allá por los Pagos de Lobería, año 1920 y algo, compañero de huella, poeta de alta calidad que yo lo bauticé con el nombre del poeta chacarero, el poeta de la chácara. Es hermoso. Se han compilado un montón de poemas de él, se presentó en La Platería de José María Cuenca, y apareció un libro de mi galpón, titulado Post Mortum. Grabé muchas cosas de Domingo Vero, muchas. Varios cantores cantan cosas de Domingo Vero, pero este poema, titulado Los Perros, una maravilla, una maravilla. O sea, salió al campo y la perrada lo seguía. Bueno, ¿para qué contar cuando cuando apareció una liebre? Entraron a correr todos, hicieron un desparramo en el campo, hasta que la liebre encontró una cueva. Y entre todos iba, los cinco o seis perros iba un Cusco. Venía lejos el Cusco corriendo, pobrecito. ¿Quién sacó a la liebre de la cueva? El Cusco. Una cosa campera, tradicional y a su vez, bastante humorística. Espero que sea del agrado de todos. Los Perros de Luis Domingo Vero. Suerte, gracias, gracias y gracias. Salí a recorrer el campo y los perros que me vieron. Enseguida me siguieron. ¿Quién los hacía quedar? Y a donde empecé a galopear, por detrás mío salieron. Y ya sobre el campo abierto, su alegría se desata. Y a donde veían una mata, en el momento oportuno, iban pasando de a uno para levantar una pata. Y a donde usaron los peludos para comer una raíz, hasta la cueva de un cuis, la escarbaban y la olían. Y en todas partes metían, de curiosos, la nariz. Por allá, salió una liebre. ¿Y pa qué? En cuanto la vieron, por detrás de ella salieron como potros de bocá. Y ya toditos cortados, a correrla se tendieron. A los cien metros y algo se entraron a distanciar. El Cusco empezó a quedar por la loma del diablo, lejos. Y al poquito andar parejos, la liebre entró a gambetear. Le volvió a sacar ventaja al bandear el cañadón. Después entró en dirección la liebre que las pelaba pa'l cuadro por donde estaba la majada en parición. Cruzó de alambrao sin verlo y le buscó el cuesta arriba. Y por donde quiera que iba, los perros iban dejando ovejas caídas, balando, corderos patas pa' arriba. Cuando le dieron alcance, los tarascones le erraron. Y apenitas la rodearon, se ganó a una bizcachera. Y los perros en carrera casi de largo pasaron. Desesperado por sacarla, el perro grande quería. ¿Pero qué? Si no podía meterse adentro en la cueva. Y todos hacían la prueba pero ninguno cabía. Hasta que al fin llegó el Cusco y hasta el fondo se metió. Allá adentro le gruñó y la trajo a los tirones. Y afirmado en los garrones, hasta afuera la sacó. Se la tuve que quitar, no sin trabajo primero. Y el más grande y el overo por matarla se peleaban. Porque si la manoteaban, le iban a estropear el cuero. Como el Cusco de mi cuento, también la liebre he corrido. Y aunque lejos la he tenido, nunca he perdido la fe. Y si aún no la alcancé, en todavía no se me ha ido. de Luis Domingo Vero Los Perros Nos vemos en el Cusco Los Perros Los Perros Gracias por ver el video.